Los pasajeros permanecían varados por varias horas, incluso pasaron la noche en este lugar. En el terminal terrestre interprovincial de Chiclayo, se suspendió la venta de pasajes por el bloqueo de carreteras de la Panamericana Norte. Algunos muestran su incomodidad por esta situación. Es preocupante para la gente que trabaja en Lima, porque hay gente que están pagando hasta pasajes por afuera y se perjudican bastante. Hay unos que no tienen y creo que están metiendo hasta sus cosas para poder viajar. ¿Teníamos gente de viajar? Claro, es el trabajo, desde ayer lunes el trabajo más que todo. ¿Tenías un viaje a Lima? Sí, viajo a Lima por un tratamiento que tengo de una enfermedad y ellos me controlan casi todo. Esta mujer asegura haber dormido en el interior del terminal por no tener dinero para poder pagar un hospedaje. Estoy de regreso para acá, a la ciudad de Lima donde vivo, pero en lo cual me encuentro con la sorpresa de que llegamos para acá a Chiclayo y nos dicen que no hay pase para Lima. Entonces yo estoy varada, señor, desde ayer no tengo ya para mi comida con ajustes, estoy reservando para mi pasaje, señor. No sé qué puedo hacer, cómo puedo pedir a las autoridades que nos apoyen en estos momentos, ¿no? Porque yo estoy con mi hija y hay un montón de gente que nos han dejado en las agencias. Estoy desde las 4 de la mañana buscando carros y hasta el momento no encuentro. Así como ella, existen otras historias de personas afectadas por el paro de transportistas, este joven nos cuenta que ya permanece un día en este lugar. Él quiere llegar a la capital, pero no existen hasta el momento buses para poder trasladarlos. Que traten de solucionar el pedido de los transportistas del pueblo para que de alguna manera traten de minimizar este tipo de problemas y pueda haber solución tanto para los viajeros como para las personas que dependen el día a día de su medio, ¿no? En este caso el problema es por la alza de combustible, la alza de gas y es algo que el gobierno tiene que verlo ya. Como vemos en imágenes, varias agencias de viaje en este terminal permanecían cerradas. La zona de estacionamiento está totalmente vacía.